Muchas gracias Mario Torres. Y vean ustedes nada más, dice Rubén Aguilar, aquí el mismo Salazar, dijo que no se iba, bueno igual dijo Josefina, igual Josefina Vázquez Mota dijo no terminaremos, si así lo decide el señor presidente, hasta el final de la administración. También dicen que Rodolfo Elizondo no se va a ir, pero también podría irse. Y esto decimos no nada más porque algo sepamos, sino porque algo nos está queriendo decir Rubén Aguilar con su actitud. Quiero que pasen por favor otra vez este segmento para que ustedes vean cómo se hace bolas con los cargos y con los nombres después de que la prensa le ha preguntado quién es el siguiente en irse del gabinete. Veanlo. Tanto el secretario de Reforma Aguilaria, Florencio Salazar, y Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, en este mismo espacio dijo no voy a abandonar el gobierno y terminaré hasta el final, si así lo decide el señor presidente. Esa es la misma posición que ha fijado Rodolfo Elizondo. No hay ningún cambio a nivel secretarial en el gobierno en adelante. Está claro, está... ¿Por qué no Rodolfo Elizondo? No, no estuvo apoyando Rodolfo Elizondo a Felipe Calderón en las internas. Y acuérdense ustedes que la experiencia de Rodolfo, ya estoy como Rubén, de repente... Rodolfo Elizondo, del negro Elizondo, no nada más es en la Secretaría de Turismo. Fue vocero de la presidencia. Y Rodolfo, hasta donde yo sé, dejó muy buenos nexos con todos los medios de comunicación. O sea, siempre tuvo una muy buena comunicación con toda la gente de la información. Rodolfo Elizondo sería muy útil en estos momentos para la campaña de Felipe Calderón. Pero claro, también Rubén Aguilar se hace bolas con los cargos y con los...